Levanta la venta, Messi está... ¡Gol! ¡Cántalo! ¡Gol! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡No, no! ¡Toby! ¡No, no! ¡Ese no es un gol! ¡Es un dólar! ¡Aquí viene Alba, el centro atrás! ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Viene Messi! ¡Gol! 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 Del Inter Miami, a lo– ¡Le paga leo! ¡Leo uno! ¡Leo Péguelen! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Inter Miami!